¿Cuánta gente enferma en nuestras comunidades? De tristeza, de soledad, de odio, de vanidad, de orgullo y de tantas otras cosas más. Enfermedades que luego repercuten gravemente en nuestros jóvenes, que buscando la felicidad se encuentran con la muerte, en la droga, en el sexo y en otras cosas que parecen atractivas en un momento determinado, pero que no conducen al reino. ¿Pero cómo lo van a conocer si nadie se los presenta? ¿Qué tal? Ya me conoces. Soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti. Y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. Un texto verdaderamente rico. No solamente el de Juan, que escuchamos ahorita en el capítulo 12, sino también el capítulo 31 de Jeremías, que meditamos también ya un poco en la mañana. Y como acostumbra hacer, el Señor siempre nos sorprende. Nos sorprende con lo que prepara para las grandes fiestas y los grandes momentos. Estamos viviendo un momento muy importante, no solamente dentro de la comunidad de Irapuato y mucho más de León, que con este retiro, pues prácticamente arranca ya como una comunidad que se expande dentro de la diócesis de León. La primera lectura que escuchamos el día de hoy sobre el tema de la alianza, creo que es muy importante tenerla siempre presente. El Señor continuamente renueva esta alianza, una alianza que en el principio fue hecha a través de esas palomas o esos pájaros que ofreció, esas tórtolas que ofreció Abraham cuando salió e hizo una alianza con Dios. Dios le prometía llevarlo a la tierra prometida. Dios le prometía que su descendencia sería más numerosa que las arenas del mar y las estrellas del cielo. Y dice el texto, y Abraham creyó. Y así, a lo largo de toda la historia de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, el Señor refrenda esta alianza. Pero llega un momento, dice Jeremías, en que esta alianza no va a ser con corderos, ni tampoco va a ser con palomas, ni tampoco se va a escribir en piedras o en pergaminos, sino que esta alianza la voy a escribir en el corazón. Y esto es lo que meditábamos hoy en la mañana sobre la alianza de amor. El Señor ha hecho una alianza ahora con nosotros, pero como prueba, como elemento de esta alianza, ha mandado a su Espíritu, al Espíritu Santo, a morar en nuestros corazones. Y sabemos que el Espíritu Santo, como dice Pablo en su Carta a los Romanos, es amor. Es decir, ahora la ley que llegó a contener 613 mandamientos, se compone de dos únicamente en los cuales se resume no solamente la ley, sino todas las instrucciones que Dios fue dando a través de los profetas. En esta ley, dice Jesús, en estos dos mandamientos, se resume toda la ley en el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Un amor que tiene que ver no solamente en el tema esencialmente del amor, sino en cómo se manifiesta este amor, en la dimensión de este amor. Jesús, en el capítulo 15 de San Juan, nos dice que nos da un mandamiento. Amense como yo los he amado. No es un amor cualquiera. Es un amor que, si se fijan, es llevar nuestra vida hasta, podríamos decir, las últimas consecuencias, como se dice ahora, ¿no? Es decir, amar con todo. El capítulo 13, no recuerdo si el 13 o el 14, dice, y los amó, y los amó hasta el extremo. O sea, su amor fue un amor total, incluyente, arrojado. Y este es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Con este amor nos amó. Y con este amor selló la alianza, enviando el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y ahora nos pide que cumplamos esta ley. Esta es la nueva ley. La oferta sigue siendo la misma. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Tú clamarás y yo te escucharé. Esto se va componiendo de diferentes vectores. Uno de ellos tiene que ver con la predicación, con llevar el mensaje más allá, con continuar con la misión de Jesús. Esta misión, que no es otra, como lo hemos estado revisando en estos días, que instaurar el reino. Que de hecho, ella lo instauró, pero no se hace visible. Porque se hace visible en aquellos, a través de aquellos que viven en el reino. Aquellos en los que podemos ver verdaderamente estos frutos, estos elementos que componen el reino. Que si bien tienen que ver con el amor, pues el amor así, en sí mismo, es etéreo. ¿Por qué? Porque es espiritual. Dios es amor. Es un espíritu, un espíritu puro. Pero este amor se hizo concreto. Se hizo real. Se fue haciendo real a través de toda la historia de la salvación. En todos los acontecimientos en donde Dios, por amor a su pueblo, operaba de alguna forma. Enviando ejércitos, profetas, reyes, etc. En los últimos tiempos, dice Pablo, se manifestó a través de su hijo Jesucristo. Un hombre como nosotros, nacido de una mujer. ¿Para qué? Para que pudiéramos nosotros entrar a formar parte de la familia de Dios. Para que el reino de los cielos se abriera también para todos y cada uno de nosotros. Para que el reino de los cielos se hiciera tangible en el mundo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Así nos mostró su amor. Es un amor que puede uno tocar. Que puede uno ver. Que puede beneficiarse de ese amor. Porque como hemos dicho a lo largo de estos días también, decir simplemente te amo, no dice nada. Está en las poesías. Está en cualquier verso. No, el amor tiene que hacerse concreto. Y revisábamos los frutos de este espíritu. Y veíamos que es paz, paciencia, benignidad. Que se hace manifiesta en mi casa. A través de mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres. Y esto ante el mundo, eso es el reino. Porque si invitamos a alguien al reino y no sabe qué es el reino, pues dirá, ¿y qué es eso? ¿Qué es ese reino del que tú me hablas? Ven y verás. En el texto de Juan, en el capítulo uno, cuando Juan presenta al Cordero, a estos dos discípulos, van con Jesús, luego empiezan a seguir. Jesús les pregunta ¿qué quieren que buscan? Y les dicen los apóstoles, que después serán los apóstoles. vengan y vean. ¿Dónde vives, Rabí? Dicen. ¿Dónde vives? Vengan y vean. Esto para Juan es esencial. Ver. Tener la experiencia. ¿Cómo puedo hacer que otro hermano se adhiera a la comunidad, a la comunidad cristiana, si no ve, si no oye, si no palpa? Nosotros somos la experiencia para ellos. Cuando vean cómo se aman, entonces creerán. Creerán que existe algo diferente, que el mundo no da, que el mundo no ofrece, el mundo material, inmanente, en el que estamos metidos. Sino que hay una acción misteriosa de Dios en el alma que cambia, que modifica completamente al ser humano para que vea lo que no ve, para que oiga lo que no oye, para que pueda tener la experiencia de lo que él no comprende y no entiende. pero es una experiencia que el espíritu tiene que hacer y para eso, como lo hemos visto, hay que seguir procesos. Procesos que tienen que ver con ponerme de frente a la palabra. Dice el apóstol también en su carta a los romanos que la fe nace del escuchar, de la predicación. Nuestro, nuestra vida tiene que estar dotada también de esta predicación. Si hoy la gente no cree y se aleja de la iglesia, es porque no ve y es porque no escucha. Es porque nadie de nosotros en nuestras comunicaciones, en nuestras conversaciones, con la gente de nuestro trabajo, con nuestros amigos, nuestros empleados, con la gente de nuestro barrio, no escucha la palabra. Viene a veces a misa y tampoco escucha la palabra porque está distraído, porque el micrófono no sirve, porque no se hacen las pausas correctas. Les digo a los ministros lectores, si sabes qué significa un punto, la diferencia entre un punto y una coma, la diferencia entre una coma y un punto y coma, o cuando está entrecomillado, si sabes, pues entonces haz lo que dice ahí y no leas como si fuera se pierde el sentido, créanme que digo, ¿qué está diciendo? Y luego pues me sé muchas veces el texto, digo, ah, ya sé qué texto es, pero no porque lo haya entendido, esté entendiendo lo que está diciendo y la palabra queda muerta y es lo que da vida. Tenemos que exponer a la gente a la palabra para que la palabra, como lo hemos visto y repetido incesantemente a lo largo de este día, se encarne, tome vida en nosotros como en María de una manera diferente. En María se encarna el verbo y el verbo nace de la Virgen María. De nosotros nace también Cristo en ti. Tú eres la encarnación de ese verbo. Cuando la gente te ve, dice, este se parece a Jesús, dice las cosas de Jesús, piensa como Jesús. Pablo nos dice, tenemos nosotros el pensamiento de Dios. La comunidad, hermanos, nos invita a esto y por eso el Evangelio no podía ser todavía más explícito. Ha llegado el tiempo, dice Jesús, de que el Hijo del Hombre se manifieste. a través del amor. Y es interesante el papel que juegan aquí Felipe, que es el primero que se encuentran, un comentario que leí en la mañana cuando oraba, dice, ¿por qué Felipe? Ah, pues quizás le sonó que Felipe tiene un nombre griego y los griegos dijeron, pues este se me hace que puede ser compa porque pues hay que conseguir una cita aquí con el con el maestro que al menos como lo presentan en general no sería cosa sencilla. ¿Por qué? Porque mucha gente lo asediaba, ¿no? entonces, oigan, ustedes no me podrían conseguir una cita con el maestro. a ver si hay palanca o no. Dice que luego Felipe fue y buscó a Andrés dijo, no, ya somos dos porque Andrés, bueno, se entiende que Felipe y Andrés fueron enviados a Decapolis que era una ciudad pagana o cuasi pagana. Entonces, entendía esta necesidad de que los paganos también entraran en este en este en este rol y por eso el liturgista combina este pasaje de Ezequiel no desde el punto de vista de la alianza sino desde el punto de vista de que vendrán de otras naciones y vendrán a adorar a Dios y ahí tenemos a los griegos que vienen a adorar a Dios están las fiestas no cayeron de chiripa venían a la fiesta y se encontraron con Jesús oye no podríamos hablar mucho de él no nos podrían conseguir una cita con él y Jesús decía el comentario que leía entendió que con esto con este venir de los griegos adorar a Dios se cumplía la profecía de Jeremías y por eso dice ha llegado la hora ha llegado la hora de manifestarme de atraer a todos hacia mí y esto es lo que tenemos que hacer todos los cristianos atraer a otros a Cristo nosotros en vivir en Cristo les llamamos acarreadores el grupo de Kefas le llaman camilleros porque hacen referencia recordarán ustedes a esta escena cuando Jesús está en una casa y hay un paralítico que es llevado entre cuatro amigos que lo descuelgan por el techo y se lo llevan y se lo ponen en las narices a Jesús los camilleros gracias a esos camilleros ese hombre sana y conoce a Cristo cuánta gente enferma hermanos cuánta gente enferma en nuestras comunidades de tristeza de soledad de odio de vanidad de orgullo y de tantas otras cosas más enfermedades que luego repercuten gravemente en nuestros jóvenes que buscando la felicidad se encuentran con la muerte en la droga en el sexo en los vicios y en otras cosas que parecen atractivas en un momento determinado pero que no conducen al reino pero cómo lo van a conocer si nadie se los presenta recuerden el pasaje donde nuevamente Felipe vuelve a ser el camiller se encuentra aquel eunuco recuerdan que venía de Jerusalén de adorar a Dios que era el eunuco de la reina de Candace otro extranjero y se lo encuentra en el camino y este hombre viene leyendo a Isaías y no entiende y Felipe le dice oye amigo eh amigo entiende lo que va diciendo eso dijo y cómo voy a entender si nadie me lo explica y lo invitó a subirse al carro y en el camino Felipe siguió con esta persona y le explicó que se refería a Jesús y desde ahí arrancó para explicarle todo el misterio de Jesús y entre más lo oía más se emocionaba esta persona y le dice oye mira allá hay agua que impide que me bautices no pues nada crece el señor Jesucristo si se bajaron lo bautizó dice y el espíritu arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más pero el eunuco siguió su camino feliz y llevaba la buena noticia en su corazón la semilla al menos camilleros que se encuentran a los que no entienden a los que no ven a los ciegos a los enfermos de soledad de tristeza de poder hay que ir por ellos y acercarlos a Jesús y donde está Jesús a donde lo vas a llevar lo vas a llevar a tu comunidad en esa comunidad en donde dos o más se reúnen ahí va a conocer a Jesús ahí va a conocer a Jesús en ti al Cristo que camina con nosotros que está en nosotros que habla a través de nosotros ahí lo vas a llevar al encuentro con Cristo al encuentro con aquel y solamente aquel le puede dar la felicidad la paz la alegría y sanar su ceguera y su enfermedad su parálisis cuántos quedaron paralíticos después del COVID que ya no van a misa quedaron paralíticos que ya ni siquiera vienen a oír que están sordos que están ciegos y hay muchos muchos y no hay que ir muy lejos están ahí en la casa a veces o junto a nuestra casa o junto a nuestro banco de estudio o a nuestro escritorio de trabajo ahí están los hijos los enfermos los mudos los cojos aquellos que necesitan camilleros aquellos que necesitan ser como Andrés y Felipe maestro estos hermanos quieren hablar contigo ciertamente particularmente el evangelio de Juan que persigue otros que va por otro camino no nos hace una narración completa nos propone la enseñanza pienso yo que Jesús les dijo tráiganlos yo hablaré con ellos el Señor nunca nunca se cierra recibir a nadie nunca ojalá y nosotros podamos entender estos dos elementos que hoy la liturgia nos presenta ya para entrar a la semana santa próximo domingo estaremos celebrando ya la entrada de Jesús a Jerusalén el tiempo se ha cumplido durante todo este tiempo de cuaresma hemos preparado nuestro corazón y hemos descubierto esta alianza nuestra relación con Dios a través de la oración la penitencia que nos ha propuesto la iglesia la lectura cotidiana de la palabra la participación frecuente en los sacramentos ha incendiado en mí este corazón nos ha dispuesto ya para volver a celebrar la pascua que es la alianza es el signo de la alianza y nuestro corazón está listo para recibir nuevamente ese sello de amor de Dios en mi corazón me he preparado durante este tiempo para quizás esta semana algún amigo o familiar decirle acompáñame y celebra conmigo la semana santa es que tenía te invito acompáñame chances ojalas le explicas porque no va a entender nada de la escritura te conviertes en este Felipe que interpreta me preguntaras y entendiste lo que dijo el padre ahí tendrían que venir en él las palabras del eunuco y como voy a entender si nadie me lo explica se refieren a ti cabezón Jesús murió por ti si mira y dice y de ahí le presentó todo el proyecto oye donde has aprendido eso sabes que pertenezco a una comunidad de vivir en Cristo y ahí te enseñaron esto no nomás enseñaron compadre ha cambiado mi vida si tienes chance vamos a tomarnos un cafecito una cervecita y te platico la historia juega el pollo así jala esto así es como funciona a través de camilleros a través de acarreadores pero hombres convencidos que lo manejan que lo tienen a flor de piel y Felipe le empezó a explicar todo y se lo acomodó al eunuco que Andrés y Felipe encontraron el momento y lo llevaron y bueno pues Jesús seguramente se los despachó por la derecha ese encuentro que cambia que transforma que el Señor nos ayude hermanos para que podamos verdaderamente cumplir la misión que se nos encomendó hacer visible el reino de los cielos a través de la evangelización de las parejas ojalá y podamos cumplir a nuestro Señor que nos ha encomendado solemnemente este trabajo tan importante en un mundo en que la familia se corrompe se rompe se distancia se separa no solamente de la comunidad sino de ellos mismos y fragmentada la familia no tiene ya no tiene capacidad la sociedad de formar una comunidad porque ni sabe que es ni lo entiende tampoco por eso es vital restablecer la relación familiar esposo con esposa esposos con hijos hijos con padres y volver a la unidad más simple de la sociedad que es la familia que no es una sociedad que vive bajo un techo sino es una sociedad que comparte el amor y en ello todo tiempo alegría tristezas espacios necesidades etc pidamos pues en esta Eucaristía hermanos que es la última de preparación hacia la Pascua hacia las las fiestas pascuales que empezarán el próximo sábado que podamos con Jesús entrar no solamente aclamándolo como lo haremos viva el rey para luego terminar crucificando no pidamos al Señor que podamos ser como María como Juan como Magdalena fieles hasta la cruz he decidido seguir a Cristo he decidido seguirlo hasta la cruz y como lo veo muy difícil muy complicado va conmigo el Espíritu y también va conmigo su Madre Santísima que como a Él me anima y me sostiene pidamos esta gracia hoy al Señor para que así empecemos nuestra semana caminando con Él para finalmente recibir nuevamente ese sello y ojalá Dios sea bendito por esto que podamos ser tan convincentes con alguna familia con alguna pareja con algún amigo o amiga para que nos acompañe a nuestro camino hacia la Pascua eso sería grandioso para el Señor y sería un regalo maravilloso para Dios y para la Iglesia terminemos esta semana meditando sobre estas cosas estemos dispuestos para celebrar la Pascua del Señor alabado sea Jesucristo